Don Pepinillo Ven, ya lo hice Que fácil No, lo voy a hacer Lo hice Vamos 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 Ven Están inspirados en mí Ustedes, ¿verdad? De que rápido pase el Glory Harry Vamos Y esta vez iba a aparecer en la boca de esta persona Es una misión de Don Cangrejo No, lo voy a hacer ¿Verdad? Vamos a ponerle Vendigo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos, ahora sí. Este sí es mi pequeñillo. Miren mi pequeñillo. Yo lo veo. Uuuh, nadie puede vencer al jefe. Uuuh, iba a dejar este video en el 30 y ya es el 35. Dos videos en un día. Bye. Y no olviden de suscribirse y de dejar su like. Y miren la segunda parte, por favor. ¡Aprendan del maestro!